Es complicado, que no da mis hijos que me llevan a otro lado Como un valle nato, desesperado, de una cantica que yo no voy a decir Yo me sueño y que te quiero tanto, que se raro con mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti, aquí yo no voy a decir Y esas palmas que no suelen, esas palmas ahí Che, 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 che Me atiendo por ti, me atiendo por ti Puedo ser feliz Y viniendo a relajar entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque me vestiste Hay una manera, despelucada, en una bici que me lleva a otro lado Un valle nato, desesperado, de una cantica que yo no voy a decir Y ese sueño y que te quiero tanto, que se raro con mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Aquí yo no voy a decir Y ese sueño y que te quiero tanto, que se raro con mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Se pone su cabrera con un marco en la zona Y el de los pies de lloros como un niño que adora Y su cabrillo en la cosa en el sol que te atora Le gusta que le diga que la niña valora Le gusta que la niña igual peleaba con la sola Le gusta por la casa que no pasa en la sola Le gusta barranquilla, le gusta barco de la boda Lleva, lleva a ver tu bicicleta Oye, de cambio, lleva a ver tu bicicleta Quiero que recorra un mundo toda la zona Y esa te va, y la cala de rosa Le va, lleva a ver tu bicicleta Va a preocuparme con la tapa y un salveja Que se aplique en una de más clases de parona Que no querrá, se va a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a otro lado Un bolle nato, desesperado Una cortica que me lleva a otro lado Desde el pibí Que te sueñe que te quiero tanto Y se rompe con mi corazón Me pierdo por ti, me pierdo por ti Aquí me lleva a ver tu bicicleta Que te sueñe que te quiero tanto Y se rompe con mi corazón Me pierdo por ti, me pierdo por ti Lleva, lleva a ver tu bicicleta Oye, me pierdo, lleva a ver tu bicicleta Que se aplique en una de más clases de parona Que no querrá, se va a Barcelona Lleva, lleva a ver tu bicicleta Oye, me pierdo, lleva a ver tu bicicleta Que se aplique en una de más clases de parona Que no querrá, se va a Barcelona Que no querrá, se va a Barcelona Que no querrá, se va a Barcelona